Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues lo vamos a ver en los siguientes 10 minutos de información. A principios de esta semana conocíamos que el futuro de Interpeñas Alcañiz está en el aire debido a la falta de relevo de la Junta que abandonará a finales del mes de septiembre después de las fiestas. Sobre esto hemos salido a la calle a preguntar a la gente qué pasará con las fiestas de Alcañiz si finalmente Interpeñas se disuelve. ¿Funcionarán las fiestas? Vamos a ver qué nos han contado. No, Interpeñas tiene que colaborar con el ayuntamiento y tiene que funcionar Interpeñas. Lo que pasa es que la ciudadanía no acompaña a Interpeñas, no se apunta a la gente. En otros pueblos las peñas son más numéricas, con más gente y actualmente no funcionan Interpeñas porque la gente no colabora. Bueno, pues yo creo que Interpeñas es bastante importante. Lo único que ocurre es que en estas cosas, pues es verdad que la gente hablamos mucho y a veces participamos poco. Y igual si hubiera un poquito más participación o más ayuda, pues sería más fácil, pero sí que creo que es importante. Yo creo que no serían posibles. ¿Por qué? Porque los de Interpeñas organizan bastantes cosas, pero si el ayuntamiento pusiera más de su parte podría hacer el ayuntamiento solo. Hombre, habría lo que claro tendría que haber alguien que decidir a ver qué actos se preparan, qué no se hace. Como es una organización supongo, porque lo digo un poco así, supongo que será pues gracias a ellos lo que está un poco organizado. Si ellos no se movieran, ¿qué harían moverse a otro? Pues hombre, depende de quién se dedique a ello, ¿no? Yo creo que Interpeñas hace su labor y es importante que colaboren con ellos, pero bueno, igual se podría hacer. Si hay alguien que se dedique a las fiestas y le ponga interés, creo que sí, que se podría hacer incluso. Pues lo hemos visto, esto es lo que opina la gente acerca de si podrían salir adelante o no las fiestas de Alcaniz en caso de que desaparezca el colectivo Interpeñas. Y ya lo saben, llegan las fiestas y qué mejor momento para celebrar un primer aniversario. Es el caso del Pub Monkey, que la semana que viene se lo adelanto, está de cumpleaños. Yolanda Tello nos lo cuenta. El viernes 2 de septiembre no hagáis planes, primer aniversario Monkey Room. Por la tarde de 7 a 9 jamón y cerveza gratis y por la noche festival asegurado. Unicorn y Cats DJs pondrán la música y Puerto de Indias el resto con regalos incluidos. No te lo pierdas. Y este fin de semana, ¿qué tiempo nos espera? Pues finalizamos el mes de agosto con temperaturas altas, más o menos los termómetros alcanzarán los 35 grados y con ausencia de precipitaciones. Para este viernes espera que las nubes vayan ganando terrenos, espera que vayan avanzando de oeste a este y no se descarta algún chubasco puntual y con viento moderado en el Bajo Aragón. En cuanto a las temperaturas, este fin de semana van a darnos un respiro. Bajarán las mínimas un poco, puesto que vendrá un frente con una bolsa de aire frío, pero seguirá el calor. Las máximas estarán en el Bajo Aragón histórico, en torno a los 37 grados y las mínimas rondarán los 19 grados. ¿Y qué ha pasado esta semana desde el punto de vista informativo? Lo repasamos una semana más en titulares. Esta semana debemos empezar hablando de un incendio, el que el miércoles arrasó más de 100 hectáreas de Pinar y Monte Bajo en la zona de las Masías de Julve. Ayer, por fin, los efectivos antiincendios consiguieron darlo por controlado y a día de hoy se continúa investigando qué pudo ocasionar las llamas. Medio centenar de personas secundaron ayer la reunión convocada por la Mesa por el Futuro de la Comarca de Andorra para recabar apoyos de cara a las próximas movilizaciones, la más esperada la del próximo 1 de septiembre a las puertas de la Central Térmica. Este lunes también se concentrarán a las puertas del Pignatelli para hacer visible su reivindicación y reclamar más apoyo al Gobierno autonómico. Y el reloj está en marcha y el tiempo corre. Las próximas fiestas de septiembre es el plazo que se ha marcado Interpeñas para continuar adelante o tirar la toalla. La pelota está ahora en el tejado de los más de 1.700 miembros de las 140 peñas que hay ahora mismo en Alcañiz, que deberán valorar si presentarse o no a presidir y formar parte de la nueva Junta. La Junta se supone que, según los estatutos, se tiene que renovar cada dos años. Hemos intentado, nosotros llevamos la Junta, lo que es el núcleo, llevamos ya seis legislaturas. Entonces hace falta cambiarla y hemos intentado, pero no ha habido voluntarios. Hablaba Joaquín Cantabella, el actual presidente de Interpeñas. En el apartado de sucesos detenidos, dos vecinos se encaspe por el robo de cuatro teléfonos móviles a menores que se encontraban en ese momento cazando Pokémon a través de una conocida aplicación móvil. Son dos jóvenes de nacionalidad marroquí que viven en la ciudad del compromiso a los que se les imputa un delito de robo con violencia e intimidación. Y cerramos los titulares hablando de cultura, en especial de cine. Mañana arranca el Festival Internacional de Cine Buño El Calanda. Por el CBC van a pasar directores con sus trabajos y se verán caras conocidas como la del actor Eduardo Noriega, que el lunes presentará Nuestros Amantes. Habrá otras proyecciones como la de La Novia, Cine Chileno, Mexicano y también el miércoles, que será el Día Grande de Aragón. Y lo contábamos en titulares, Julve intenta volver a la normalidad después del impresionante incendio que se desencadenó el miércoles en sus masías. De nuevo volvieron los fantasmas que hicieron recordar a los vecinos el impresionante incendio que en 2009 arrasó más de 7.200 hectáreas. En total han ardido casi 100 hectáreas de pastos matorral y arbolado, correspondiendo el 95% del territorio al término municipal de Julve. Por el momento, el Gobierno de Aragón continúa investigando las causas que provocaron las llamas durante la tarde del miércoles. La zona no había registrado tormentas en los últimos días y, aunque el terreno estaba muy seco, no se descarta que el fuego pudiera ser provocado. Pero todavía eso sí no ha trascendido ninguna tesis oficial. A pesar de que la jornada había transcurrido con tranquilidad, el jueves por la tarde los trabajos se complicaban por las fuertes rachas de viento. Sobre las 6 de la tarde, una reproducción del fuego en la parte norte obligó al Gobierno de Aragón a desplazar dos helicópteros. Cuando tenemos un incendio, la preocupación es mucha, pero creo que hoy hemos podido ver una buena intervención de los medios, sobre todo los aéreos, que creo que en el momento, o en el lugar, más que en el momento, en el lugar y el acceso, han hecho una labor importante. Llevamos aquí prácticamente dos horas. Vosotros habéis llegado al mismo tiempo y todos vemos como que la labor de estas dos horas ha sido importante. Tras este susto, los vecinos de Julve respiran tranquilos y valoran los daños del emblemático paraje. Es decir, que no se parece nada con lo que ocurrió en la anterior, porque en la anterior había muchos focos. En otros pueblos también estaba el de Horta de San Juan, que era muy importante y las posibilidades fueron pocas. El riesgo de incendios todavía será máximo en Aragón, al menos hasta el próximo domingo. A la sequía y las altas temperaturas se unirán los vientos del sureste, que podrán alcanzar entre 25 y 28 kilómetros por hora. Y este fin de semana, en cuanto a la agenda deportiva, nos espera una gran cita y por eso nuestra compañera Adriana Luna se ha acercado hasta el circuito de Motorland porque tenemos Campeonato de España de Kartin. Hola amigos, hoy me he venido hasta el circuito de Kartin de Motorland Aragón porque este fin de semana se celebra la cuarta prueba del Campeonato de España de Kartin. Como siempre, la entrada será gratuita. Y para los amantes del fútbol sala, este fin de semana se da la décima edición de la Copa del Gobierno de Aragón de Fútbol Sala, con representación del Bajo Aragón Histórico. En Industrias Vial de Caspe se desplazará hasta Sabiñánigo para jugar contra la Murga y el Zafán Fútbol se la jugará en casa, en la Puebla, contra el Colo-Colo. Y por último, el sábado a las 6 de la tarde, el Andorra jugará en el Endeiza contra el Atlético Escalerilla y el Alcañiz jugará el Memorial Arturo Navarro contra el Morella. ¡Mucha suerte para todos y feliz fin de semana deportivo! Y el territorio, ya lo saben, continúa de fiestas y sobre esto gira también nuestra agenda del fin de semana con Elena Alquezar. ¿Aún estáis sin planes para el fin de semana? Pues en Calanda se celebra el Festival Internacional Buñuel, con muchas novedades y gran presencia del Cine Aragones. Y en Aguaviva se celebra el Santísimo Misterio, con sus famosas alfombras de serrín. Además, en Andorra, en el espacio escénico de la Casa de Cultura, Retablos de las Maravillas, uno de los ocho entremeses de Cervantes. Y por la tarde, a las 8, se celebra el Festival de Cante Flamenco de la Lámpara Minera, con la cantaora Antonia Contreras. Y además, no nos podemos olvidar del Matarraña Negro, un encuentro entre escritores de literatura negra que será a los alrededores de la librería Serret. Y en el Más de las Matas hay una exposición con más de 80 obras dedicadas a las aves del Guadalupe. Si no, podéis acudir a Alcoriza, donde hay un concierto de clausura del Festival Internacional de Saxofón Alco Sax. Y para los que estáis de fiestas, que disfrutéis. Estos son algunos de los actos del fin de semana. ¡Que sean felices! Viernes 2, primer aniversario, Monkey Room. ¡No te lo pierdas! ¡Gracias!